Se ha cumplido una fecha más del hexagonal de fútbol del barrio La Floresta en la categoría Plus 50. A primera hora del sábado han empatado un gol los oncenos de Calzado Devia y La Floresta en lo que se ha calificado como un buen encuentro. El partido estuvo muy bueno, muy parejo, pues gracias a Dios se alcanzó a empatar el partido 1-1. Hay buenas figuras, las figuras de 50 años que tenemos, está Pusey, está el viejo Majo, está el señor Tato Eduardo Álvarez, que también somos árbitros de minifútbol, que también compartimos aquí con el fútbol un poquito de recreación. A segunda hora el turno ha sido para el choque entre la Uso y la Profe. Este es el gol que deja en ventaja al 11 de los profesores. Creo que en Barranca Bermeja podemos gozar de niveles muy buenos de fútbol en todas las categorías y esta la de 50 definitivamente es especial por su gran nivel que tiene. Queremos que haya muchos adentro que quieran hacer gol, pero obviamente los que estamos afuera también. Nosotros estamos esperando la oportunidad para ingresar y aportar nuestro granito de arena. Para esta semana se esperan nuevos encuentros a fin de ir definiendo el campeonato considerado como el de mayor tradición en el balompié de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.